Vamos a bailar Dice un saludo para mi chaparrito A mi chaparrita que Ah para mis perritos Dice para Para el Samantha Chiquito Para Lata, Lala Ahí va para Kuki Para el Mocos Para Tegger Ahí va para Meca Todas las mascotas Sabor Mira como dicen Dice Venimos por una sola razón Apoyar a Cañaveral En su 16 aniversario De todo corazón Lo dicen 12 grados chamacos locos Toda la 22 Para Cantún, Smiley Para Nene, para Chino Para Güero, para Yossi Que vamos Para Chacalpa Soñador, para Morro Raza Loca, Brooklyn presente Un loco con delincuentes Quiere yernos también de botas Que se las ponga su señora Dice Riffle, callón, escopeta Raza Loca se le respeta Malditos vagos Brooklyn Barrio Para el Loco, Canta, Travieso Ahí va para Chanto, para Chupes, para Kimba Necio Calimba Para Guila Chapulipa Ahí va para Para Alexis y J.D. Luna Para Añacito Para Cuero, Bloco Para Sala Parece caballo para Porqui San Juan San Juan Barrio presente La banda de San Juan San Juan Barrio Entre subidas y vagadas Malditos vagos La Raza Loca Anunciando su llegada Cien por ciento Raza Loca Tambores 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 Dice todo La Raza Loca No se anda con jaladas Cien por ciento Raza Loca Brooklyn Barrio Para Kalimba, para Chondoquimba, para Garas, para Chucky, para Blanco, para ese caballo, Porky, Chapulín, Nencio, Chupas, ah para Chupes, el rey de la botella Toda la raza lo copla, abran paso, abran paso, los de New Brosby, vinieron de apuntazo Para Chupo, para Luis y toda la banda, y el famoso Spidey Oye como dice, dice Virgen de Guadalupe Tú que estás en las alturas, a todos mis carnalitos de sus travesuras, y sus locuras, banditos bajotes La raza loca, travieso, canta, para Loco Kalimba, para Chucky, ahí va para Nencio, Blanco, Chondo, Chapulín, Chiquitín Y los que faltaron, no estoy conforme, quiero chambrar de uniforme Échale cumbiero, hola, un smokey, quiero verme como el resto Abran paso, abran paso Vuelta vamos a hacer Esa noche saludos, quiero mandar para toda la raza loca Vamos a hacer los toques Las dos son más lindos bajos Hoy siempre calla veranos y no van Sabón Dice felicidades es tu aniversario De todo corazón tu ejado El famoso Pansas Y su gran amor Irma Te amo mamacita Mua Sabón Cerveza, mi cabeza, marihuana, en mis pulmones Llegaron sus padres Más chingones Malditos bajos, raza loca Brooklyn, barrio Cafeteros, raza loca CTS La raza loca, vagos, loco Travieso para Duro Para Chanto Huila Ahí va para Chupes Para Chucky, Kimba Nencio, Calimba Para el cabaña Para Chapulín y Blanco Tito Por la raza loca de corazón Hoy no más amor Cero por cero, cero Dice cero por cero, cero Todos albacioneros Malditos bajotes, raza loca Siempre va primero Para Locote, para Chino, Travieso, Calimba Para Chanto, Kimba, Chucky Para Chapulín, Nesio, para Chupes Ahí va para Caras Para Huila Cabañas, Blanco Johnny Luna Y el famoso Spidey Ahí va para Alcantas Para Chiquitín y toda la banda Frente, todos jugables Brooklyn Barrio Presente Nadie ¡A huevo! Luces de todos colores Y también soy él Somos y seremos Estrellas del éxito De su pueblo De puro corazón Dice que me ha Dice para el beatbox Sol Rack Príncipe Terco Me esconde Ahí va para Juancito Oye, pato, no estoy con Silver King Quiero chambrarte Para Triste Sonido que impanta en mi compadre El zampero te yuca Quiero verme como el rey Dice para sonrisas Va a ver con Snappy Para los monstruos del sabor No de la caña bandota Y la banda burra Y el sabor Bueno más Se va la cumbia